Segundo bloque de entrevistas Por el cine, si yo pudiera vivir dentro de una sala cinematográfica sería bárbaro Si me traen la comida, pero no comer durante la filmación, porque durante la película es feo Pero sí, el cine me apasiona, me apasionan los libros, me apasiona la cultura, me apasiona conocer ¿Qué es un equipo de cine en tu vida? Un día aparece un señor, Antonio Rivier, un señor del espectáculo Era artista de variedades Y nos trajo una radio para reparar Y en una repisa que tenía mi suegro, había un proyector 8 milímetros, viejito, chiquito Y este buen señor le dice, este proyector es de juguete Mi suegro mucho no le causó gracia Y dice, no, en serio, si quieren conocer un proyector de cine, yo tengo uno en mi casa Así que nos fuimos a la casa de él, que era vecino del barrio Y tenía un proyector paté, que era uno de los primeros proyectores de comienzo de siglo Y bueno, quedé fascinado con ese proyector Un proyector enorme, ruidoso, pero de cine Y a través de él conocí a los dueños del Cine Lumière El Cine Lumière me cambió totalmente la vida ¿Por? Cuando conocí la cabina del operador, dije, yo quiero pertenecer acá Y digo, esto es lo mío ¿Qué te gusta particularmente del cine? Es todo, es decir, yo creo que el cine es algo impresionante Porque es un vehículo de cultura impresionante Y porque tiene un acercamiento a cosas que por ahí Como me he dedicado periodísticamente a otro tema No las hubiera podido reconocer o conocer Aparte te agiliza y te acelera muchísimo el conocimiento del cine De todo aspecto, es decir, el cine de ciencia ficción El cine dramático, el cine de comedia, el cine de aventuras Todo buen cine, bien hecho, vale, no hay ninguna duda Le tengo que agradecer todo, todo, todo Es una pasión, soy feliz No te puedo decir qué significa Es parte mía El negro cambió su vida a partir de conocer la cabina del cine Lumiar Miguel hizo un montón de cosas Pero siempre tuvo el cine de la mano Ahora vamos a preguntarles ¿Cuáles son sus películas preferidas? ¿Y cuáles son las que mejor recuerdan? En tu programa Marca Personal que tenés en Cable Hogar Dí que sobre el cierre Mostrás, digamos, compartís con la gente Un segmento de una película que te haya marcado particularmente en tu vida ¿Cómo realizás esa elección? No, es una elección puramente personal Porque puede pasar desde una canción Vista en una película Como puede pasar por una acción de un actor en un monólogo O puede ser una escena Había un director francés, Truffaut Que decía que si una película te dejaba en el recuerdo Dos o tres escenas nada más Ya había cumplido el objetivo Que se yo, El Padrino te deja como recuerdo Veinticinco escenas Y hay películas como Atrapados sin Salida Que te dejan cuatro o cinco inolvidables Entonces, cada película tiene su gusto Y además su marca No, ya hablamos de marca personal Cada director también deja su marca personal ¿Hay alguna película particularmente Que recuerdes tantas escenas que te haya marcado más que otras? El joven Frankenstein yo la vi nueve o diez veces Entonces me acuerdo de cada parlamento Ya no me causa el mismo efecto Porque me acuerdo de cada parlamento Sé lo que va a pasar en la escena que viene Me acuerdo de memoria de cada parlamento Casa Blanca Es una película tan simple Pero tan bien lograda Todo, todo lo de Casa Blanca Me conozco casi los diálogos de memoria Es una película muy bonita Es una película sensacional El Padrino me acuerdo totalmente De la película Amadeus me pareció una película inolvidable Es que la verías sin solución de continuidad Y reiteradas veces Una película que te haya hecho reír mucho Que nunca puedas olvidar por eso No, sí, bueno, tengo que poner El joven Frankenstein Y tengo que poner una película Se llamaba El mundo está loco, loco, loco Con... De Stanley Kramer Era el director Una película del año sesenta y pico Gran, gran película Muy cómica Muy cómica ¿Y una que te haya emocionado mucho? Bueno, El gran pez Es una película emocionante Emocionante con un gran director Tim Burton A quien tuve Tuve el cholulismo de conocer En una fila En un estreno en París Al lado del libro de París Estaban estrenando El cadáver de la novia Y lo vi a Tim Burton Y viste, es como que Una sensación de como... Cinema Paradiso Y sí El Cinema Paradiso Pienso que es un... Cuenta un poco Todo lo que nos pasó a todos Para decirle La historia es muy similar No sé por qué Pero es muy similar Cuando yo fui a ver Señales Que es una película de Shyamalan Con Mel Gibson Muchos fueron a la película Y se quedaron desencantados Porque pensaban Que desde el aspecto Extraterrestre Pero Señales Es una película Muy, muy emocionante Desde el aspecto De lo que uno ha vivido Porque yo Con lo que viví yo Cuando salí del cine Mis hijos me preguntaban Por qué había llorado Y es difícil de explicar Porque para ellos A lo mejor no Pero para mí sí ¿Está? No sé si nos entendemos El sentimiento Aflora a veces en una película Cuando vos menos te das cuenta Morgan What's happening? Dogs are barking Woke us up Are you hurt? Me hacen cálteres ¿Qué lindas escenas? ¿Cuántas películas para disfrutar? La verdad que para la gente Que no va tanto al cine Es como un recorrido mágico Por esas salas Y para las que disfrutamos De ir a una sala Es recordar Algunas de las películas Que vamos a ver O que disfrutamos A través del cine O a través del video también Quedate Porque en el próximo bloque Hay mucho más de entrevistas Hay mucho más deントen